Si tú te quedas conmigo Susana, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos, tenemos una energía Estamos recalientes en esta noche fea Pero hoy es un programa especial, Viva el Amor Porque tenemos de todo, tenemos un casamiento en vivo, tenemos un pedido de matrimonio Tenemos una reconciliación, tengo entre paréntesis y aparte entre signos de interrogación Porque no sabemos si Liana Calabro se reconcilió o no con Antone La vamos a tener en el móvil, por eso hoy vamos a hablar de mucho amor De mucho amor La primavera Que bien nos viene, ¿no? Ahí tampoco Bueno, vamos a ir al informe que hemos hecho de Pampita Porque ayer nos quedamos todos atónitos, creo que es el noviazgo más corto en nuestro ambiente En la historia del cine En la historia del cine, en la historia de la televisión De las redes De la radio De las redes De las redes, todo por Instagram Bien, vamos a esta historia de amor que hemos levantado Ustedes van a ver qué natural Todo así nomás Pampita estaba, estaba el muchacho Estaba sin afeitarse Todo fue todo así La historia que Pampita subió a Instagram No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que él no tiene buena dentadura por ahora Chicos, no entienden nada de malo Yo tampoco tengo buena dentadura Tiene las dientes superpuestas amorosas A lo mejor tiene una fortuna Quedate tranquilo Dentro de poco Ya se los va a reglar Bueno, a ver Si hay algo Por lo menos a mí Que me importa Es que la gente Esté bien Porque Es que Pampita también tuvo su flor de cachetazo en la vida. Todos sabemos muy bien. No es el momento de hablar de eso. Así que si ella está feliz y se va a casar, está todo bien. Y aparte nosotros, desde nuestro lugar, también la vamos a apoyar. Apoyamos la felicidad y todo. Hay cosas que nos cierran. Es el cuarto novio en el mismo año. Es como Jiménez vos, querida. Es un detalle. La Jiménez la criticó y vos te pones igual. Yo soy íntima de su... Por eso nos llamamos Susana a las dos. Pero Casal, vos no creés en la rapidez de este amor? Sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que se van a casar. Dicen en noviembre. Espero que sea este año porque necesitamos el rating. Así que casate, Caro, este año. Te pongo todas las cámaras. A ver, nosotros somos periodistas y hay cosas que... Ayer cuando veíamos el video que ella sube... A ver, no hay que saber mucho de televisión para darse cuenta que habían cinco cámaras diferentes tomando de diferentes lugares. Demasiada edición. Una edición. Para un muchacho que tiene un restaurante que se come muy bien. Muy bien. Pero... Viste, tenés que tener un poquito de calcio. Vos decís que le faltaba un poco de espontaneidad, tal vez. Pero mi equipo, que son todos periodistas de investigación. Y malos, además malos. No, no, son muy buenos. Lo que pasa es que a veces las noticias no son buenas. ¿No? Sí. Resulta que entran a internet y resulta que este hotel ofrece una sección de wedding planner. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué reza la venta? Dice, desde propuestas, sorpresa de matrimonio, inolvidables celebraciones en la playa, recepciones glamorosas, hasta planificación de tu luna de miel. Ah, está todo preparado entonces. O sea, en los hoteles yo... Es un buen servicio. En Cancún, en un hotel, en una semana vi dos casamientos. Sí, claro. Y estuve casi presente, porque yo estaba en la playa y se estaban casando a 10 años. O sea, vos decís que ellos ofrecen este servicio de proponerle a tu novia o a tu novio matrimonio en este contexto. Claro. Entonces vos llamás y decís, mira, yo voy todo el día con mi novia. Bueno, puede haberlo contratado él y ella no va a haberlo sabido, ¿no? A ver, este tipo de hoteles, estas cadenas de hoteles en casi todo el Caribe, ya sea en Punta Cana, en México, en el mundo, en Los Cabos, con estos paisajes paradisíacos, tienen dentro de su menú esto, el de hacer las bodas, donde uno contrata hasta la cantidad de testigos. Vos querés dos testigos, 10, 15, blancos, negros, hasta te ponen la raza. Bueno, la violidista, la chica violidista. Ustedes se los han tratando del tema seriamente. ¿Por qué no planteamos el tema que todo el mundo piensa? ¿Esto fue canje o fue real? ¿Vos querés decir que ya...? ¿No hubo una moneda? Eso que no te quepa la menor duda. Ah, bueno. ¿Vos querés decir que a ella la contrataron para promocionar este sistema de... Yo creo que es una mujer inteligente, que todo lo que hace genera, porque, chicas, ella es tema de nuestro tipo de programas, es tapa de revista de todos los días, de todos los sitios, y para mí esto es algo más que ella hace, que es muy hábil y muy inteligente. Pero emocional, pagado, canje, ¿qué es lo que dice? ¿Estás dando a entender entonces que está mintiendo delante de las cámaras? No, me parece que es una generadora de cosas. Es una cosa que se haga la sorprendida con algo que teóricamente lo está produciendo ella. ¿Es una mujer que está en la mienta hace 20 años, chicas? Sí, sí, claro. Pero, Dani, ¿cuál sería...? Sí es una productora de novedades. En un canje hay algo que se da y algo que se recibe. ¿Qué es lo que ella recibiría? ¿El alojamiento de una semana? Está mal lo que yo dije el verano pasado, la temporada pasada, cuando yo dije, ella se reconcilia ahora con Pico Mónaco, porque va a Punta del Este porque hay billetes de publicidad. Bueno, pero es distinto, Pico. Y esto es lo mismo, chicos. No, no, no es lo mismo. ¿Por qué? Pico se vende solo y la pareja de ella. Pico tiene un valor y este chico será muy conocido en su personal. Ahora, chicos, lo seguimos porque me están pidiendo... A ver, nosotros siempre vamos a hacerle nota a Pampita porque es un placer tenerla. Obvio, y es hermosa. Esta nota que vamos a poner tiene 10 días. Ya la hemos puesto en el programa, pero la queremos repetir porque fíjense cuál era su pensamiento hacia el casamiento. Dale. Este look me da ganas de verte vestida de novia. Bien de una... Me he visto mucho de blanco, me gusta mucho el color blanco en las galas. A lo que voy, ¿te gustaría si lo pensás? No sé, siempre me preguntan. Cada tres, seis meses, cada novio nuevo me vuelven a preguntar a Pampita. No sé, no sé si se me va a dar, no sé si me volveré a pasar por esa situación, veremos. Y hoy por hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo va esa relación con Roberto? Vamos bien, muy tranquilos, cuidando mucho nuestra intimidad. Viste, no nos exponemos, no vamos a eventos. No digo que no lo haga en el futuro, pero por ahora, para conocerse está bueno hacerlo en la intimidad. Menos mal. Bueno, las dos cosas que le preguntaban, las dos cosas que dijo, se contradijo a los diez minutos. Rectificar es de sabios. Sí. ¿De qué? A ver, pasa limpio. No, claro, porque ella estaba diciendo, exponía una cosa y ahora hace lo contrario. Entonces, uno puede rectificar. Digamos lo que, seamos directos. Ella dice un ejemplo, a ver, me corrigen si yo me equivoco también. No nos exponemos. Por eso. Sí, bueno. Rectificamos. Claro. Nos disponemos. Yo le creo, ¿eh? ¿Qué? No le crees. ¿Qué le creo? ¿No nos exponemos? No, 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 pero le creo esta cosa de que él le haya propuesto a ella y lo haya preparado. ¿Por qué pensás que ella produce las cosas? Porque es una mujer muy inteligente para manejar su dinero. Mucho dinero detrás del Instagram de ella. Es una gran promoción para el hotel. En honor, la verdad es cierto, si realmente hubiese algo encubierto. Un arreglo económico. Un arreglo económico y ella lo promocionase. Chicos, y en estos 15 días. Porque por canje le sobran los canjes. Por eso. O sea, el canje de estar 10 días, 5 días, 7 días en ese lugar. En estos seis meses atrás, hemos visto en una revista muy conocida que tiene canje con estas cadenas de resortes de estos lugares. Que van modelos, cuatro de copas, que no son nadie, y festejan el cumpleaños, el aniversario. Esto es mentira. Es porque los llevaron gratis a cambio de la fotito y a las revistas les viene bien. Comenzamos que hasta el día de ayer la publicación tenía 350.000 likes. O sea, que la promoción funciona. Si fuese una promoción, es un problema de Pampilla. El tema es que si esto realmente fuera una promoción, pero tiene una consecuencia directa. No es que, ay, estuvo en la playa. No, no, nos vamos a casar. ¿Cuándo, mami? Yo creo que esto fue, a ver, Robert le habrá dicho a ella, ¿cómo decimos que nos casamos? Y bueno, hagamos todo esto, nos vamos a playa, a Punta Cana. Claro, premeditado. No crees en la sorpresa. No, era muy fuerte que ella comunique que se casa. Bueno, yo les pido, por favor, que se casen dentro de este año, en vez de noviembre, genial. Para un casamiento lindo, bien así, consolero. A mí que me inviten, que quiero comer cosas ricas. No te van a invitar. No te van a invitar, mamá. Y nos vamos ahora sí a un casamiento que en minutos se va a llevar a cabo. El de mi querido amigo Martín Lieberman. Y allá, Pablito Costas, buenas noches. Hola, Pablo. Buenas noches, Susana. Un saludo grande para todos por ahí. Por suerte no llueve, estamos aquí esperando el casamiento de Martín Lieberman, sí, con Ana Laura. Ana Laura la conocemos, la hemos visto, fue su bailarina durante el bailando. Pasó un tiempo, él estaba casado, antes se separó y entre ellos surgió el amor después. Si ven acá este salón, muy lindo, estamos en el Tatar, sale en pleno Palermo. Aquí hay una recepción preparada para un montón de invitados que ya están comenzando a llegar, Susana. En estos frasquitos que vemos ahí hay una pulsera que les entregan, donde se van encendiendo unas luces que van cambiando el color según el ambiente de la fiesta. Está todo preparado, todo listo. Aparentemente van a hacer la ceremonia aquí mismo y obviamente la fiesta. Así que hay algunos que ya están invitados. Hay gente famosa, mucha gente del mundo del fútbol. Obviamente Martín es periodista deportivo, exitoso y desde hace mucho tiempo. Está, por ejemplo, Sergio Goicochea, está Caruso Lombardi, entró hace un rato Alina Moyne. Bueno, mucha gente del ambiente deportivo que está llegando y siguen llegando. Así que en un rato, Susana, si querés, podemos charlar con alguno de los invitados. Y hasta nos han prometido la palabra de los novios que van a acercarse por aquí a saludar una vez que sellen su amor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Pablito, seguimos en contacto cuando vos lo digas. Dale. Bueno, muy bien. Perfecto, estamos aquí atentos y cuando haya novedades, Susana, les contamos. Bárbaro. Bueno, ahora sí, nos vamos al móvil con una querida amiga. Yo la quiero muchísimo y me entristeció mucho su ruptura de su noviazgo. Pero estamos todos expectantes a ver si lo que se dijo hace un par de horas que habría habido una reconciliación. Iliana Calabró, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, Susana. ¿Cómo estás? Acá en lo de Masud, donde nos hemos encontrado tanto tiempo. Sí, mandale un beso grande de mi parte. Bueno. A Gustavo, que nos tiene abierto para tu móvil. Qué amoroso. Un beso enorme a Gustavo. Vos sabés que cuando en agosto yo estaba en Italia y vos también coincidiste unos días que yo te sigo por Instagram. Estaba muy contenta porque te veía con Antonello y la familia. Porque vos estuviste unos días en la zona de donde él es. Mari. Sí, pasé bastante porque en dos oportunidades fui. Y la pasamos lindo. La verdad que pasamos bien. Lo que pasa es que más allá de que, bueno, de la distancia, que nos habíamos dejado de ver ese tiempo hasta que yo fui a visitarlo. Y estuvo bueno, la pasamos bien. Pero, qué sé yo, después uno se viene acá, se volvió acá. Él allá más instalado a medida que pasa el tiempo trabajando, haciendo cosas. Y, bueno, esa decisión de verdad pesó. Pesó y creo que como alguna vez me preguntaron, digo, mirá, esto está en vías de enfriamiento. Porque es natural, porque para mí yo concibo la pareja con presencia, con compañía, con el día a día, el compartir lo lindo y lo no tan agradable. Ese gesto, no sé, esa contención que es la necesitas, la persona cerca, a la par, el par, ¿no? Bien. Y, bueno, a medida que pasaba el tiempo, yo acá y él allá, creo que la cosa se fue enfriando. Y también hasta las charlas se fueron enfriando. Quizás por esto, ¿no? Porque cada vez menos cosas para compartir. Qué sé yo, no, porque a fulano vos no lo conocés. Y estuve en tal cosa que no. Y, bueno, todo eso creo que llegó a este momento en donde me parece que lo mejor es cuando nos llevamos bien y estuvo todo lindo, dejarlo ahí y no después opacar después de tantas lindas cosas que vivimos, me parece. Si seguimos así a la distancia y sin tener un proyecto juntos, a mí, sinceramente, en lo personal, no me parece, no me cierra. Y, Liana, estás muy linda. Si bien te vemos un poquito tristona, pero de cara, tu cuerpo, sos muy linda, te vi hace poco. Estás muy bonita. Estoy media gripada. Sí, bueno, debe ser por eso. Estoy media de Macradetti porque, ah, no lo sabés, me agarré. Bueno, también te bajan las defensas por estas cosas, ¿no? Te quería preguntar, claro. Porque yo, es raro que me vean a mí resfriada, no es habitual. Exactamente. Pero te me agarró una gripe tremenda, tremenda. Bueno, abrigate, cuídate y te quiero preguntar cuándo, claro, cuándo hablaron por última vez por teléfono y cuál fue la temática, el tema, de qué hablaron. Y, no, no, bueno, el tema era un poco esto. Pero cuándo. Esto que me pasaba, ¿no? Que creo que la última, no sé, fue esta semana, ¿eh? Ajá. Fue esta semana. Lo que pasa es que viste como, ¿qué pasa? Que yo digo, yo no quiero hacer de esto un show mediático. El otro día me llamaron de casa y digo, mirá, la verdad que las parejas tienen idas y vueltas. En este momento te puedo decir que estamos separados porque, sinceramente, creo que ya el tiempo sirvió para darme cuenta de algo, que a mí este tipo de relación no me interesa. No, a mí me interesa una relación en donde tenga un compañero, un par, alguien con quien compartir la vida. Y las cosas, como te decía, todo el cotidiano, ¿no? Y, bueno, como él está proyectado en otro país y yo no me voy a ir de acá porque tengo todo acá, ¿no? Y, Liana, ¿cómo fue la decisión? Porque, en honor a la verdad, cuando uno los veía, uno los veía como una pareja compacta, se los veía bien. ¿Cómo fue la decisión más allá de lo económico? ¿Qué pesó más lo económico? Porque, digo, al verlos tan bien, es raro que él haya tomado esta determinación de quedarse allá, ¿no? Sí, y por ahí en estos días está pensando que... No, no pensando porque tuvo un ofrecimiento acá para venir a trabajar. Pero la verdad que sí, no sé, pero a mí me parece que hay prioridades, ¿no? Y si para, no sé, para el otro es más importante conseguir un trabajo y volver por el trabajo que volver por los afectos, entonces a mí tampoco me termina cerrando. Claro. ¿Qué sé yo? No, no. ¿Quién fue, quién puso el punto final de la relación? Creo que se fue dando. Creo que yo, esto que me pasaba a mí es más, es más, fue más fuerte. Pero lo que pasa es que también yo vengo como, tengo el nido vacío, ¿no? Él allá vive con su mamá, su hermano, está su hijo en el trabajo. Y yo, bueno, un año en donde un poco, me tomé el año un poco por decisión personal de poder disfrutar de los afectos, de la familia. No el año, sino estos meses, ¿no? Hasta la temporada, digamos. Pero justo que uno toma esta decisión de decir, bueno, voy a, así comparto para la pareja, para la familia, los amigos, y dejo un poquito del lado el trabajo que uno viene como alocada, él toma la decisión de irse. Y es como que estábamos a destiempo. ¿Ileana, Fabiana, te saluda? Eso me pasó. Siento como que, sí. Hola, Ileana, ¿cómo estás, querida? ¿Cómo andás? Bueno, hemos compartido cantidades de salidas y eventos, y la verdad se los veía, como decíamos antes, Sí, con el Tano también. También, el Tano me parece muy amoroso, la verdad. Y uno, viste, cuando una pareja se rompe, es como que te da una cosita. Yo que lo que quería preguntarte es si en algún momento hubo una propuesta de él formal de decirte, bueno, Ile, venite a vivir conmigo a Europa, quedate acá, armemos nuestra pareja en Europa. No, 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 no. Él quería ir solo a, bueno, a ver, para eso también me parece que necesitaba estar solo, pero nunca dijo, vení, a ver, vayamos los dos. También dice, no, porque lo tuyo está acá, vos te va bien acá, qué vas a ir a hacer allá. Eso creo que él también lo sabe, y que sabe que está mi mamá, y que yo no me iría así. Por ahí, sí como hice ir un tiempo, ¿no? Que fue una decisión mía, la de viajar. Pero que creo que también lo sorprendió, porque me fui bastante tiempo. Pero no, 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 él no me propuso, venite, o nos vamos, o que también podía haber pasado. Y te hubiese gustado, te hubiese gustado que el Tano... Lo que plantea es que yo no... ¿Te hubiese gustado que él te diga, dejá todo y venite, quedate acá conmigo? Mirá, no sé, por ahí tantísimas cosas me hubiesen gustado, pero ahora ya está. Ya está, lo que no le nace al otro, no le nació, y si no le nació es porque fue orgánico, y hubiese sido inorgánico, hubiese sido prefabricado otra cosa. Entonces, me parece que es válido también, es válido. Por ahí él quería estar tranquilo, solo, para focalizarse en el trabajo, ¿no? ¿En algún momento de la relación vos sentiste como que se empezaba a cortar, que empezaban a tener problemas, dificultades, discusiones, o fue algo así imprevisto? No, la convivencia no fue fácil, digamos, como toda convivencia, para, digamos, empezó bien y todo eso, pero hubo que remar un poco, ¿no? La convivencia, pero creo que fue, de toda su situación financiera, ¿no? Complicada de los últimos tiempos, fue lo que un poco desencadenó esto, ¿no? Claro. Que se juntó a un problema de salud, que estuvo muy mal de la espalda, que se tuvo que operar, ¿no? Fueron varios problemitas así, pero siempre, si se tratase de un proyecto de a dos, o sea, yo mirá que me agarró en un momento complicado su operación, estaba full de trabajo, haciendo un reality, todo el día todos metidos en mi casa, y qué sé yo, y sin embargo lo acompañé, estuve, me fui al hospital. O sea, creo que siempre con amor y con buena voluntad esto se puede sobrellevar. Pero también me parece que si bien reconozco tantísima compañía que nos hemos hecho y que nos hemos ayudado en los distintos momentos complicados que nos han tocado y muchos en estos ya, no sé, cuatro años y medio, sí, sí, son como cuatro años y medio que llevábamos juntos, entonces, me parece que necesitaban proyectarse y ese proyecto trunco es lo que a mí me enfrió, ¿no? Y a partir de cuando... Esto de pensar, ¿me voy? Claro, a partir de cuando comenzó esta especie de crisis, porque nosotros tuvimos la oportunidad también de hablar en un momento y diste ilusión de que el año pasado, cuando habías hecho temporada, habías llegado sola a tu casa y como que sentías esa necesidad de contención que quizás no tenías, pero bueno, si bien estás acompañada de tu mamá y de muchísima gente, bueno, quizás puede llegar a haber comenzado desde hace un año o aproximadamente, ¿hace cuánto? Y bueno, no, sí, la Navidad, no fue fácil ya la Navidad transitarla sola y creo que ahí, bueno, después regresó y ya, viste, queda como ese sabor de... Bueno, tampoco es la muerte de nadie, pero por haber pasado esos dos primeros meses, digamos, no sé, no me acuerdo cuánto tiempo fue que se fue, pero... porque viste que en la temporada como que es la temporada y él volvió en febrero, pero bueno, ese tiempo que él no estuvo, que fue su primer... no, su primer, pero fue un viaje, digamos, que evidentemente preparaba este segundo viaje y por eso... es por eso que creo que ahí ya empezó esto, ¿no? Esto de él empezar a proyectarse en otro... en su país y no ver yo esta... esta... ¿dónde...? ¿Cuál es...? ¿Dónde me ubicó? ¿Cuál era tu lugar? Claro, claro, claro. ¿Dónde estabas parada? Me integro en su proyecto de vida, porque para mí me parece que no... no, no, no era un proyecto común o compartido, ¿no? Era algo... una necesidad de él. Decime, ¿él tiene hijos acá en Argentina? Sí, sí, tiene sus dos hijas acá. O sea, que él va a tener que seguir viniendo a ver a sus hijas. Sí, sí, seguro, seguro. O viene o las niñas viajarán, eso no lo sé. Pero me parece que mientras duró, estuvo lindo y por eso me parece que terminarlo con un lindo recuerdo y no con discusiones que encima son telefónicas, que no están... Ah, discuten cuando hablan. No, distinto cuando te ves... Iliana... No, no, nos discutimos, no, nos discutimos. Sí, por la distancia, ¿no? Pero por ahí intercambiamos o escribís. Escribís... A veces es preferible escribir porque eso te queda, ¿viste? Y se puede uno... Por eso creo que... Bien, bien lo hablamos. Y en un momento así... Pero no es lo mismo que cuando está el otro ahí. Claro. En un momento así extrañás a tu papá un consejo, una palabra. No, no, yo... Bueno, me pasa algo muy particular. Que mi hermana me dice... Ay, como me decía mi papá. Claro, mi papá, al contrario, siempre... A mí, viste que como que cada padre depende del hijo que le hable. Dice a mí, siempre me dijo, no, primero la familia. Vos tenés que estar en tu casa con tus hijos, tu marido. A mí era todo la familia. Y a mi hermana le decía, que pase el que sigue, hija. Si este no te hace feliz, que pase el que sigue, hija. Entonces, bueno, me dice... Ay, como decía mi papá, que pase el que sigue más. Tiene una buena relación. Ayer fuimos a comer a la estampa con Maxi. Y Maxi decía, como decía tu papá, que pase el que sigue. Entonces, Maxi, que fue uno de los que pasó, ¿no? Sí, claro. Pero yo no la tenía esa frase. No la tenía esa frase. A mí siempre me decían, no, voten la familia, los chicos, el marido. A mí era voten. A otra cosa. Bueno, Ili, pero entonces ahora... Tendré que creerle que mi papá le decía... Claro, hay que prepararse para el que sigue. ¿Estás abierta? ¿Estás dispuesta? ¿O pensás que todavía falta un tiempito? No, no. No, a mí me gusta cerrar bien los ciclos, ¿no? Creo que las personas que Dios te pone son para acompañarte, para hacerte bien un determinado tiempo. Así lo empecé a concebir. Y creo que nosotros nos hemos hecho bien, nos hemos acompañado y fue muy lindo lo que nos tocó vivir. Pero por eso hay que hacer también el duelo, ¿no? Claro, obvio. Que pasa por ahí, por esto, por engriparse, por ahí, porque el cuerpo pasa factura. Y cerrar una etapa porque si no es imposible empezar otra bien y con toda la onda y la alegría. Y, bueno, me parece que está bueno ponerle un moño, sería, para soltar y después seguir adelante. Escúchame, Indiana querida. Tenemos que cerrar, chicos. Como diría, claro, como hubiese dicho que a mí no me lo dijo. ¿Por qué no me lo ha dicho? Yo en la semana te llamo por teléfono. Vamos a tener una charla. Con respecto a las separaciones, yo te voy a explicar cuánto tiempo tenés que hacer duelo. ¡Epa! Capaz que nuestra charla dure un minuto. ¿Quién lo dice eso? Yo. Roca Salvo. Yo le digo Roca Salvo. ¿Ah, sí? Claro. ¿Vos me vas a decir? Cuando es... ¿Vos sabés cuánto tiempo habrá que hacer? Cinco minutos, mi amor. Los mismos cinco minutos que tienen ellos de duelo. Rápido. Rey muerto, rey puesto. Chau, chau. Ninguna lágrima, ninguna lágrima. Ya está. Ya vivimos lo lindo, lo feo y listo. Pero no, la verdad que no, no. Porque somos gente grande. No, no, no. No, la verdad que me pasa eso. Todo fue... Aparte, ¿sabés qué? A mí me encanta estar sola. Hoy, por ejemplo, me quedo tranquila, sola en casa. Y eso me ayuda a pensar, pero no a hacerme la máquina, a rosca. No, no, a elaborar. Entonces, tanto tiempo que estuve sola acá, me permitió esto, elaborar qué es lo que uno necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que no. Y lo que está dispuesto a seguir por ahí, nada, dejando de lado. Y la verdad que no veía que esto fuese o que pudiese... Las cosas tienen que fluir. Y una relación así no puede fluir. No puede fluir. Iliana, querida, te mando un beso. Igualmente en la semana te voy a llamar por teléfono. No, no soy... Ah, pero... Pero te puedo tirar unos tips. Y si no salgamos a comer, ¿vale? Bueno, dale. Esta semana me voy a Carlos Paz porque te cuento. Me voy a Carlos Paz a alquilar casa que está carísimo. Pónganse las pilas, che, que nosotros vamos a trabajar. Qué locura. Entonces me voy con una amiga a la villa y bueno, porque ya nos venimos que ya está la temporada. Todo esto tiene que ver con toda una revolución, un cambio. Voy a hacer una obra hermosa, Perfectos Desconocidos. Ah, sí. Que me lleva de vuelta a mi amor, que es el armar un personaje, encarnar a un ser que no es uno, con un equipo maravilloso que no te puedo adelantar, pero va a ser bárbaro, en un teatro divino como es el Melos, que se reabre para la temporada. Así que, bueno, muy contenta, ahora focalizada y muy focalizada en el trabajo. Bien, ok. Entonces nos encontraremos la otra semana, porque yo también tengo a los Martín Fierro de Moda el miércoles. Y Liana, te tengo que dejar, mi amor, te mando un beso, te agradezco de todo corazón y estás muy linda, con gripe y todo. Ay, bueno, gracias, gracias por la buena onda. Acá llegó Masud, te mando un beso. Ay, un beso grande a Gustavo. Chau, mi amor, que sigan bien. A Canal Jack. Chau, 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 querida. Bueno, muy bien. Todo un... Deja vos. No, 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 no. Bueno, el domingo pasado todos quedamos enamoradas, las mujeres, del novio de Lizzy Tagliani. Sé que me estás mirando, Lizzy, muy lindo tu novio. Pero no me gustan tan jóvenes para mí, así que te lo dejo. Bueno, escúchame, estábamos todos muy contentos, emocionadas, ella presentando a su novio, que realmente es un chico muy buen mozo. Un bomboso. Un ragger. Hace todas las cosas de mantenimiento. Muy bien. Humilde también. A las 48 horas estalló todo que se habían separado. Vamos al informe. Izzy Tagliani presentó a su novio en el programa de Susana. Te presento, Leo. ¿Cómo estás? Hola, Leo. ¿Cómo estás? Muy bien, el novio de Lizzy. No, para, salió en todos lados el novio de Lizzy. Estuvo en un montón de programas. Se hacía todo con Susana. Es acuariano, trabaja de encargado de un edificio, le encanta la noche, juega al rugby y le gustan las motos. Bueno, luego anunció su separación. Hay fisuras en la pareja, ya a esta altura no. No, no. ¡Atención! Yo estoy muy angustiada por todos los comentarios y todas las cosas y me hacen muy mal. Todo muy rápido en esta pareja. Apenas 48 horas habían pasado de que ella lo presentara en sociedad. Dijo, el romance se terminó, ¿por qué? Por los comentarios en las redes sociales. Me mandó unos mensajitos como diciendo, che, no te quiero lastimar. Pareciera que no tengo la posibilidad de conocer un pibe solo porque está bueno y es más joven. Se sintió mal porque, por los comentarios en las redes sociales, se sintió, qué sé yo, discriminada, calculo yo. Escuché tantas barbaridades que me siento una estupia, ¿entendés? ¿Cómo puede ser que no pueda mostrarse con alguien, con alguien lindo como yo? Ni él tiene por qué estar soportando toda esa situación de todas esas cosas que se dicen, ni yo pasar por esto porque no me lo merezco. Pero anoche lo invitó y fueron al teatro. Fantástico, muy bien, divino. Mañana aclaramos todo. Me parece que esta preparación duró muy poquito a la noche. A los besos en el teatro. Vas a seguir, obviamente. Estamos re bien. Qué es Lizzie cara a cara con su novio si se había peleado. No, pero llevan un programa especial. Se reconcilió. Pasás, Leo, ¿pasás? Me siento emocionado. No se hagan hacer informe al teatro. Están los pibes editando tres horas. Se pedió Lizzie Italia y en el día siguiente a los besitos. No, me dijimos que se tenía. No, 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 no. Ni mis ojos, ni mis oídos. Esa santo viazante. No, es tremenda. Es en santo la noticia. Se hallornó, santo. Muy gracioso. Muy bien, santo. Te mando un beso grande que cada vez que sonreís el corazón me late porque es muy serio para mi gusto. Sí, claro. Muy serio. Pero un maestro de periodismo. Bueno. Bueno, hay que retomar el tema este, ¿no? Anunció la pareja el domingo, felices, los vemos contentos. Al otro día se separa por la cantidad de mensajes que sale. Sí, pero fueron terribles. Exactamente. Terribles los que le dicen. Bueno, ¿y qué es lo que enseñamos? Como nosotros lo sugerimos. No hay que darle tanta importancia. Bueno, yo hablé con ella. Yo también. Y dije, ¿por qué pones tanta carga en lo que te dice la gente? Gente que no conoces, gente que no sabe nada de tu vida. Entonces ella me decía, no me molesta tanto lo que me dicen a mí, sino a él. Claro. Como que él es un ventajero, ¿no? Que está saliendo con ella. Porque aparentemente este hombre anduvo por varios programas. Entonces le dicen a ella. Que ella lo sabía, dijo. Claro. Le dicen a ella esto. Entonces me dice, tantos hombres que tuve que nadie se enteró. Le digo, bueno, tonta, viví para vos. Claro. Le digo, y dejá de promocionar lo que tenés. Bueno, pero en realidad ella siempre lo tuvo, lo preservó a él. De hecho, el día de su cumpleaños, ella no quería darle besos. Y él se moría de ganas y la abrazaba. Y como ella sabía que había mucha prensa también, no quería exponerlo. Por eso también como que trató de preservarlo. Y esta cosa que después ella se libere y diga, bueno, me siento en el living de Susana Jiménez. Lo muestro. Y ver toda la repercusión que llevó y le hizo mal. De hecho, yo también hablé con ella. Dice que tenía como una especie de angustia mezclada con, no sé. Bueno, el cierre, el pase del programa entre, creo que es Morfield que la dejó de ella. El pase se fue muy angustiante. Porque en honor a la verdad. Que broma horrible. Tremendo. Pobre. Y quizás también una mezcla de intuición. Ella es muy intuitiva. Entonces, quizás trató como de ponerle un freno. Vienen experiencias feas, ¿no? Vienen experiencias feas. Porque el primer novio, el saxofonista con el que vivió 11 años, que se había perdeado y volvió. Y después el otro chico que, bueno, le usaba así la ropa. Le quitaba la ropa y se la... Ah, sí. ¿Se acuerdan? Que se fue el cojo y todo. Se la pasó muy mal. La trascendencia de las redes sociales y demás. Evidentemente, si no lo sabes manejar, te pega. Ella estaba en Mar del Plata y estaba encima muy lejos de su pareja. Y en el segundo, estaba ocupando la taza. Terrible. Bueno, vamos. Se usaba la ropa. La fuimos a buscar a Lizzy. Y esto nos dijo. ¿Qué dijo Lizzy? Ya pasó. Hoy te reconciliaste. Sí, me reconciliaste. El mismo día me peleé y me reconcilié. ¿Y por qué la pelea? ¿Qué pasó? ¿Recapacitaste? No, no me había peleado. Yo lo quería dejar porque sentía que decían muchas cosas feas y me daba tristeza. ¿Por lo que decía la gente en las redes, eso? Sí, en general. Porque sentía que lo juzgaban demasiado. Y digo, le estoy c***o la vida. Y después me di cuenta que lo que me dijo él vino a mi casa y me dijo, Lizzy, eso es un problema mío. Si vos te vas a preocupar por lo que dice la gente, lo tengo que solucionar yo porque dicen de mí, no de vos. Con él entonces no pasó nada. Fue por la gente y después ya las actitudes que tuvieron las tomaste mejor. O sea, una vez que te reconciliaste, hay buena aceptación de la gente. Sí, hablamos y hoy estuvimos hablando todo en el programa y eso fue buenísimo, fue sanador. Me sentí a moria con Castiglione. Separándote. Separándome y reconciliándome en vivo. No, me reconcilié en vivo. Ya me había reconciliado ayer a la tarde y fui a la gala de cabaret, todo, así que bárbaro. ¿Y ahora cómo están? ¿Siguen juntos? Bien. Seguimos juntos y si Dios quiere, lo que dure. ¿Se ríen de lo que pasó? No, yo no me da mucha risa, me da vergüenza. Pero no puedo juzgar a la gente, ¿entendés? Porque el problema lo tengo yo, no la gente. La gente opina lo que le parece. Estaría bueno que no hagan comentarios ofensivos. Sí, ojalá. Sobre todo por, qué sé yo, me imagino en los más chicos, en los jóvenes, en todo eso. Una buena persona, Lizzy. Ha tenido desde siempre, cuando no era una mujer famosa, una forma de ser muy generosa, muy buena madera. Y ahora que está acariciando la fama, está en el mejor lugar de la primera mañana de la tele. Y lo que pasa también, también debería revisar por qué le repercute tanto lo que le dice la gente, ¿no? Porque cuando a uno le repercute tanto es porque uno cree que eso es cierto. No, pero a veces... No, no, lo que pasa es que no estaría malo que lo revisara, ¿eh? Pero por su bien. La gente a veces dice cada cosa. Para mucha gente es más fácil hacerse un perfil falso que ir a imputear a todo el mundo, que ir a un psicólogo. Entonces en las redes tira todo, proyecta y descarga. Pero vamos a ver que frente a una denuncia, un abogado a través del juez pueden pedirle a las compañías celulares y ubica ese número. Sí, claramente. Sí, por supuesto. Pero quiero decir que sin ir a ese extremo de pronto, la gente puede llegar a ser muy cruel a través de un perfil que dice un josecito y ponen flores. Dos seguidores. Dos seguidores. Y hay gente que realmente puede ser muy cruel. Sí, lo es, lo son. Además de eso es muy protectora. Tiene como esa cosa de madraza que le nace y le nació con el actual novio, con el anterior. Y con el anterior también siempre fue así. Y ella siempre trató de cuidarlos más a ellos que a ella misma. ¿Vos por qué tenés un novio muy lindo? No. Porque, claro, lo que pasa es que ella con ese novio, ese bebote que tiene, ¿cómo no lo va a cuidar? Escuchame. Bueno, nos fuimos una de las amigas más queridas de Lizzie. Para mí es una exquisitez también de persona, con una cabeza maravillosa, que es Gonzalo Costas. Costi para mí. Así que vamos a escuchar a ver qué opina de todo este tema. A ver. ¿Qué me contás de la semana que tuvo la Lizzie? Es una telenovela mexicana. Es un subibaje emocional. Hay un autor que decía que la vida, que el teatro es la vida en muy poco espacio. Y la tele también es la vida en muy poco espacio. Bueno, en un día y medio, reconciliada, peleada. Todo lo que se te ocurra, todo lo que se te ocurra. Ahora, esto sí es cierto y se lo dije a ella, por eso lo puedo decir ahora. Si vos abrís la puerta del infierno, ¿quién sale? El demonio. También ella sabe dónde se metió. Lizzie no es una... Lizzie no es una... Porque eso también a mí me molesta. La tratan a Lizzie como que es una imbécil. Como que es una estúpida que no sabe lo que está pasando. Que está en manos de un malhechor que tiene pergueñado un plan. ¿Para quedarse con qué? ¿Con qué? La Lizzie tiene plata hasta que se muera ella y tres generaciones. Porque la hizo laburando desde antes de que la tierra estuviera caliente. Es muy ubicada y muy consciente de la realidad en que vive. ¿Sí, el chico? A ver, y si ella tiene ganas de darle su dinero, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Para juzgarla, para decirle. Y con la mentirilla de te lo digo porque te quiero. ¿Qué dice? No es una imbécil, chico. Ubíquense todos los que la criticaron. Sus colegas. ¿Desde qué tribuna moral hablan? Porque todos tenemos un muerto en el placar. No porque Lizzie sea una beata. Lo que me molesta es que ahí te das cuenta cómo muestran la hilacha. Ahí te dan cuenta que no son inclusivos, que están disfrazados de inclusivos. Y eso es lo que me jode. ¿Cómo una trans? Pará, es exitosa, tiene su programa de televisión, va a estrenar en el Lora Menbribe de un autor francés. Trabaja en la radio. Ah, no, pará. Y encima tiene novio, encima es feliz. Y encima es fachero. Y es más joven que ella. ¿Qué más quiere esta? Y eso es. Ahí es donde aparece el facho. Al chico lo presentan como un chicolo. Y a ella como una imbécil que no se da cuenta. Esa es la mirada que baja. No hay nada de verdad en esto. Pero cuando presentan a una chiquita joven con un señor más grande, y nadie dice esto. Entonces, como ella es trans, también está esa mirada que te juzga. Y es horrible. ¿Por qué quiere decir entonces que solamente una persona se acerca a nosotros para sacarnos algo? Tan inmundas somos, tan humilladas tenemos que estar todavía. No señor, no lo permitimos más. No se permite más. Esto es lo que nosotros vivimos toda la vida. La diferencia es que ahora está en un prime time. En un lugar muy, muy expuesto. Pero son los quilombo que tuvimos siempre. Lo que pasa es que la gente tampoco los conoce porque antes nos llevaban presas. Ahora nos tienen que fumar en pipa. Son como antena. Bueno, vieron que les dije que tiene una cabeza fantástica. Yo comparto muchas de las cosas que dice Costi, ¿no? Porque la verdad hay, lamentablemente, y debido a, no quiero entrar en cosas que no corresponden para este programa, pero debido a la gran grieta que hay en este país, la envidia, los celos, el resentimiento, está a flor de piel en la sociedad. Entonces, como dijo ella, ver una persona que está económicamente estupenda en un canal líder. Sí, exitoso. Y ahora encima la quieren. Claro, y teatro, y radio, y novio joven. Qué pecado. Entonces, la gente, a mucha gente, le sale lo peor. Ajá, para criticarlo, ¿no? Eso de entraña. Para criticar la relación. No, criticar no, destruir. Claro, bueno, el tiempo... Eso no es una crítica. Ojalá que Lizzy esté bien, porque yo la quiero muchísimo, todos la queremos, y ojalá que tenga una linda experiencia con este tipo. No, yo lo que le digo a Lizzy, publicá todo lo que quieras en Twitter, en todas las redes, y no leas lo que viene para abajo. O léelo, pero que no te afecte. No, no, ni lo leas, no tiene que leerlo. Y forma mis redes, no para eso. Desde el momento que te metés en el living, en la casa, en el dormitorio de la gente, como es la televisión, a través de las redes, te hace popular, ya perdiste tu intimidad. Entonces, la gente del otro lado siente, y con todo derecho, que puede emitir un juicio. Pero amor, cuando vos te metés en las redes, decís, acá pasando el día brutal, y empieza una a decir, qué lindo que tenés el vestido, y otra que sos una ridícula. Y sí, pero es que es así. No le tenés que dar entidades. No le podés gustar a todo el mundo, esto es así, no le podés conformar a todo el mundo. No todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que vos hacés y pensás. Bueno, aparte las redes tienen ese juego perverso de decir barbaridades, y sabemos que hay como una réplica, ¿no? Uno dice una barbaridad, el otro va y dice dos barbaridades más grandes, ¿no? Por eso la subestima. Es como que... A ver, porque ella es exitosa, justamente, tiene fama, tiene plata, quiere decir que la pareja está por interés, o porque quiere su plata, o porque quiere su fama. Pero, ¿qué? Vamos a juzgar, yo no lo pienso así, pero vamos a juzgar a que... Pero, ¿por qué no la puede querer y se haya enamorado realmente de Lisi como es? Pero, ¿qué? Bueno, le das la libertad, yo soy democrático. Si Rubén quiere pensar que él la está usando, pues déjalo que piense eso, ¿qué? Lo vas a juzgar al que piensa diferente. Está bien, pero también la bronca de Lisi, es decir, ¿no puede alguien enamorarse de mí? ¿Por qué todo tiene que decirlo? Eso lo pueden pensar, pero no se lo tienen por qué escribir. Claro, ahí, bueno, ¿viste cómo son las redes? Ah, bueno, pero... Pensar todos podemos pensar. Cuando vos tenés una cuenta abierta al público, eso quiere decir que admitís lo bueno y lo malo, que te digan, ¿sos divina o sos un horror? Exacto. Yo el otro día... Si no, es una persona privada y listo. Mi productor, su pareja, mi amigo Arnaldo André, con otros amigos más. Y nos sacamos una foto con Arnaldo, yo lo quiero, lo adoro. Yo lo conozco de jovencita que miraba sus novelas. La vida que hizo que en este medio pueda ser su amiga. ¿Sabía cuántas bloqueé? ¿Por qué decían de mis diosas? No, gente muy mal educada. Se metieron con mi viudez y, claro, con el pobre Arnaldo. Y muchos, yo creo que no lo reconocieron. Entonces, me parece, yo no me pongo a contestar. Ping, y bloqueo. Y la persona que dice... Es más barato que ir al psicólogo. Claro. La persona que dice, ah, yo te parezco esto, ping, ya no te podía parecer más. ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? No va a decir. No saben ni cómo es ni qué. Y me parece que hasta son groseros, ¿viste? Sí. Pero además entras al perfil y no tienen ni foto, no tienen ni identidad. Pero por eso te digo, se pone un planista de tal, una fotito de flores y... De un perro. Bueno, pero eso, por eso, no hay que darle entidad y hablar de ellos también es como darle más entidad, ¿no? Claro, pero por eso, pero yo a mí habitualmente muchos me putean un poquito, pero no tanto. A todos, ¿no? A todos. Pero claro, pero me pareció, hay cosas que no se tocan. Sí. Y mi pasado inmediato, que no fue lo más lindo, que se metan con mi viudez, yo no se lo voy a permitir a nadie. Y va a salir, ya hace casi cuatro años que estoy viuda, tengo más que derecho en rehacer mi vida. Pero no con Hernando André, ¿por qué no? Que es conmigo. Él hace años, pero no, le dije que no. Te mando un beso, Hernando, que se que nos mira. Pero, viste, no podés mostrar la foto, encima con un famoso. Viste, son, hay cosas que, viste, entonces cuando son gente con esos comentarios, yo no quiero tenerlos en mi... Pero también es una forma de, desde el que está del otro lado, de protagonizar por un instante. O sea, vos le estás dando entidad al que te escribe, al que te dice, al que te insulta. Lo peor que puede hacer es contestarle o darle entidad. Entonces, es una forma de buscar esto, de... Yo protagonizo a mí. Porque está entrando, está entrando, es lo que yo te digo, cuando vos lo dejas entrar es porque hay algo que te hace creer que eso podría llegar a ser verdad. Y vos creés que Lizzie puede identificarse con eso, siente que... Yo creo que a veces hay cosas que le entran vanas que le entran que... Lo bueno que Lizzie volvió y a la noche fue a Javarez juntos, felices, a mostrar que estaban bien. Pero yo te lo dije a ella, anda y salí y sentiste bien, vos te merecés absolutamente todo lo que está bien, ¿por qué no? Me llama totalmente la atención, porque Lizzie también, con la vida que llevó, y de hecho ella también lo contó, con su primer novio que estuvo 11 años, comían fideos, viajaban en el colectivo, o sea, padecieron una vida también muy, muy... A ver... Mildes. Más difícil. Exactamente. Y sin embargo, esa persona eligió estar al lado de ella. Entonces, que le afecten estos comentarios. Me hace hasta mal a mí, que yo la quiero, y que todas las personas que estamos a su alrededor decimos, sé más fuerte. No, 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 es que pasa todavía, nos falta un poquito de experiencia con respecto a esto de las redes. De lo parmario. De lo parmario. Hay que llegar un momento que... En el caso particular de Lizzie también, ella se encontró con este éxito apabullante este año. O sea, también es muy nueva en esto de que de pronto es Lizzie, todo el mundo te conoce, y además que está muy acostumbrada a recibir cosas buenas, comentarios buenos, buena energía de la gente, entonces de repente se encuentra con esto y me parece que le está ocurriendo. Claro, pero en este caso, lo que hizo la gente, lo hizo desde lo que ellos creen que está bien, ¿me entendés? Avisarle que él no tenía buenas intenciones. Que te va a robar la billeta. Claro, eso fue tremendo, ¿no? El hecho de decir, te prostezco y te quiero tanto que te digo esto, que es una barbaridad. Sí. ¿No? Una locura. Bueno, si la intención de todos los que escribieron eso era hacerle daño, se dieron el gusto, ahora esperen a que la vida les... ¡Ay! ¿Liberman ya? ¡Ay, vamos al novio! ¡Ahí está Martín! ¡Ay, sí, Susana! ¡Qué lindo! Hola, te escuchamos Pablo. Sí, Susana, bueno. Acá nos acaban de avisar que sale, mira, justo lo está saludando a Fiorivelo, que ahora va a hablar con nosotros, está Benito también. Vamos a darles un segundo, que se acaban de casar, están posando ahí un instante para las fotos, hay varios colegas, reporteros gráficos sobre todo, y nosotros estamos aquí en vivo compartiendo este momento, se los ve muy felices, súper elegantes, por supuesto. ¡Qué hermoso! Y ahora a ver si podemos charlar un segundito. Ahora ya me acerco Susana, esperen que terminen de sacar todas las fotos. ¡Ay, beso! En exclusivo, ¿eh? Implacables. ¡Qué lindo momento! Estamos en vivo desde, bueno, el Tatersal. Divino, me encanta. Hay una foto más con la libreta, Susana, se las acercan. Es roja, ¿qué tal? Ahora, ya me acerco, ya me acerco. Y ellos, mientras tanto, les voy contando, están preparando a ver un video con todas las fotos de la presentación y demás, que lo van a proyectar ahora en la ceremonia, cuando sea en un ratito nada más. Ahora estamos esperando la entrada de ellos. Bueno, ahí está. ¡Qué lindo de ti! Hola, ¿cómo están? Felicitaciones. Felicitaciones. Estoy en vivo, un segundo. Podemos saludarlos con Susana Rocasalvo. Vengan, acompáñennos. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Están súper elegantes, súper bonitas tu novia. Súper felices, súper felices. Mi esposa. Claro, hoy es la novia todavía. No sé, para mí no. La amante esposa. Ya la arreglamos. A ver, a ver, un minuto que quiero saludarlos a Martín. Están todos los chicos en el piso, los estábamos viendo. Queremos compartir esta felicidad con ustedes. ¿Me lo pongo yo o se lo doy a Anita? ¿Cómo que es? Bueno, arranco yo y te digo. Martín, querido, muchas... Hola, Susi. Muchas, pero muchas felicidades, mi amor, para vos, para Ana Laura. Lo mejor, me encanta verte. Estás muy buen mozo, ¿eh? Muchas gracias. Me hizo Anita, me ayudó Anita. Ah, Anita, bueno. Mi mejor versión. Escuchame una cosa. Bueno, me encanta verte feliz, verlos felices. Y te lo dije la última vez que te vi. Yo voy a estar en tu casamiento, obviamente con mis cámaras. Y te agradezco de todo corazón esta deferencia de estos minutitos. Siempre, Susi, siempre. Tengo un gran cariño por vos, muchísimo respeto. Y además, siempre que nos cruzamos, tenemos una empatía que se nota. Entonces, para mí es un placer charlar con vos. Contame un minutito, pasame con Ana Laura, a ver de quién es el vestido de ella, quién te vistió vos y esos detalles. Yo le traduzco. Contanos mientras de tus vestidos, es lo que te está diciendo Susana. El creador de esta maravilla es Benito Fernández, que quiero aclarar que no se separa al lado mío. Está acá. Me has visto custodiándote, es verdad. Porque me está custodiando, me arregla, está re pendiente. Y así fue desde el día uno, en la preparación de todo. Así que, maravilloso. ¿Es verdad eso? ¿Que el novio lo ve en la ceremonia o eso se mantiene o no? Era un secreto que Benito y yo nada más lo veíamos y nadie más, ni mi familia. Está prohibido. Mira. Así que sí fue sorpresa. Bueno, muy bien. ¿Y quién lo vistió a Martín? Ana Laura. Ahí apareció Blas que quiere cámara. ¿Y vos Martín? Apareció Blas que quiere cámara, Susi. ¡Ay, mi amor! ¿Los vistió Tito? A los dos, Benito. Estamos iguales, mirá. Estamos iguales. ¡Qué divino! Me encanta ese chico. Qué bien ha vestido. Tito, Tito, un crack. Con una tela que yo elegí hace un tiempo, que me la trajo de Milán, un fenómeno. No sé cómo, por eso no se pregunta, la trajo. Y con una confección estupenda. Así que estoy muy feliz porque Tito logró lo que yo quería que lograse. Está ahí Tito. Mirá, Tito y Benito son los guardaespaldas. Claro, me imagino. Ahí está la gente de la historia. Son dos genios. Bueno, ¿cómo sigue? Hoy fiesta, obviamente, pero tienen pensado Luna de Miel. Vos sos un gran trabajador. ¿Cortás unos días? ¿O cómo sigue todo? La verdad es que en principio no podíamos mucho porque hace un tiempito vinimos de vacaciones. Y al final me liberaron unos días, así que calculo que mañana nos vamos a ir cuatro, cinco días nos vamos. Bien. Buenísimo. Susana, te están escuchando, se traduzco. Bueno, a ver, vos sabés que los tiempos son muy rápidos, Ana Laura. Yo quiero saber si en los planes de ustedes hay la posibilidad de un hijo o no. Todo rápido. Hoy ya no es más como antes, viste, que había que esperar. Te lo contesto ahora que él no escucha, que no está escuchando, queda entre nosotras. Dale, sí, decime. Me encantaría, obvio. Ah, buenísimo. Obvio que sí. Buenísimo. Dios quiera que sea y en el momento que ustedes lo decían. Están poniendo un poco de presión. No, bueno, pero la vida se trata de eso. A mí la presión no me asusta, nunca me asustó. Nunca me asustó. Buen gran respuesta. Soy muy feliz. Le ofrecí matrimonio a Anita porque siento que quiero compartir mi vida con ella. Me dijo que sí, por suerte. Y estoy seguro que lo que venía era esto que estamos charlando. Así que sin ningún apuro, pero seguramente lo buscaremos, ¿no? Obvio. Bueno, un nuevo matrimonio que sale de Showmatch, ¿eh? Un nuevo matrimonio. Se los ve terriblemente enamorados. La carita de Martín cuando la mía. Hermoso. Es una cosa increíble. Yo no los había visto juntos desde entonces, ¿no? Se da mal. Sí, estamos súper enamorados. Sí, estamos como dos tortolitos. Sí, nos ayudaron. Che, Anita. Es así, ¿no? Cuando uno se casa, ¿no? Anita, así que se reencontraron tres años después que participaron, ¿verdad? Que estuvieron juntos en el Bailando. ¡Dani! Hola, amor. Ah, su amigo Dani. Claro. ¡Dani! Sí, te amo, soy lo más. Yo también te quiero. Después te cuento todo lo que quieras saber a vos, para que lo cuentes todo vos. Dale, dale. Pero por ahora, contanos a todos, contales al público que está mirando que ustedes compartieron el Bailando y después no se vieron más y se reencontraron tres años más tarde. ¿Fue así o no? Tres años más tarde que él se enteró por el que era nuestro coach de Showmatch, que yo estaba sola, que me había separado, él también se había separado. Me empezó a escribir, yo me hice un poquito de la difícil un tiempito. Un día te vi, te encontré. Un día me encontró. Estaba bailando con Cristian Castro. En un show de Cristian Castro yo estaba como bailarina y ahí empezó, empezó y hasta que lo logró. Costó, ¿eh? Costó. Y con vos. Contales, ¿cómo fue que te pidió el día de tu cumpleaños en la playa, en Punta del Este? ¿Cómo fue? Estábamos vacacionando en Punta del Este, era el 8 de enero, a las 12, era 9 de enero mi cumpleaños de 30. Él me invitó a cenar y cuando se hicieron a las 12 hizo que un mozo traiga una torta con una velita que tenía al lado una cajita. Él tenía preparado que el mozo me diga que era un regalo del hotel a los huéspedes. Entonces yo lo empecé a abrir preparando una cara de asombro, esperándome un llavero, algo con el logo del hotel. Cuando veo el anillo, cuando veo el anillo me quedo helada, él lo agarra, se arrodilla y ahí me pide casamiento. ¡Eso, Lieberman! ¡Muy bien! ¡Eso son hombres! Me encanta. Hay que hacer así, así, me encanta, así, sí. Bueno, no sé, era lo que sentí de hacer, era lo que sentí de hacerle con un amigo de Mi Plan y mi amigo me dijo, arrodillate, o la haces completa o no la hagas. Y bueno, como me dijo Fito, yo me agacho y te propongo casamiento. Lo que pasa es que fue abstracto, no teníamos fecha. Anita me dijo que sí, por suerte, pero sin fecha. Y después, cuando avanzó el año, nos dio ganas que sea este año, que sea lo antes posible y estaba esta fecha libre en el Tatarsal, que es un lugar soñado. Y acá estamos. Muy bien. Chicos, los tengo que despedir. Primero porque ustedes tienen que empezar a disfrutar de lo mejor que es la fiesta y yo tengo que irme al corte, así que los quiero, les deseo todo lo mejor. Y un beso y un enorme abrazo y una hermosa luna de miel. ¡Qué lindo! Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Besito. ¡Chau, chau! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo lo estás a hablar! Me emocioné tanto que dije el corte y tenía que hacer los penetes. Bueno, yo me emociono en los casamientos. Bueno, muy bien. Vamos a irnos nuevamente al móvil del casamiento de Lieberman y Ana Laura porque está el doctor Fiorivelo y queremos tratar el tema de qué fue lo que pasó un encontronazo con Gustavo Sofovich y que nos explique él su versión. Móvil, ¿me escuchan? Ya está listo, Susana. Sí, estamos de nuevo acá, ya está escuchándote. ¿Viste el tema? ¿Qué pasó con Sofovich, con Gustavo en el programa, con Andrea? Hola, Susana. Hola a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, Juan Pablo. Buenas noches. Bueno, te escuchamos. Juan P. ¿Qué pasó? No, yo creo que fue una desinteligencia, algo muy simple. Lo que pasa es que después se le quiso dar una magnitud que no tuvo. A último momento estábamos invitados al programa de la peluquería. Me había invitado de forma personal Mariano, que es amigo, Mariano Yudi, que hace muchos años. Y bueno, a último momento estaba pactado una cosa con una productora y cambiaron las reglas de juego segundos antes de salir al aire, que eso no se hace. Y derivó en que no tuvimos que ir, porque Andrea no lo quiso hacer de esa manera. Y eso fue todo. Lo que pasa es que se le dio un escándalo que no tuvo. Era más fácil pedir disculpas y decir, como nos pidieron en privado, todos, sin excepción, desde el director, Mariano, etcétera, a después salir a tapar un error. Pero ya está, me parece que no hay mucho más para decir en ese sentido. Creo que se equivocaron. Juan Pablo, la propuesta de la productora, ¿cuál fue? La propuesta fue una invitación a los dos a hacer una participación en el programa. De hecho, se había cerrado hace 15 días, así que imagínate, estaba todo perfectamente hablado. Andrea, vos sabés que no le gusta ir sola a los programas en vivo. De hecho, se había coordinado todo ese tema. No había ningún problema y al llegar nos encontramos con que había un sketch de un guión que no teníamos la más mínima idea, ninguno de los dos, de recrear como una especie de novela. Y tres minutos antes de salir al aire nos salió con un planteo de que teníamos que improvisar una novela con un guión que nos tendrían que haber mandado un poquito antes. Y la verdad que en un programa en vivo eso no se hace. Entonces, es muy fácil después invertir los roles y después decir que hay aires de divos o que exigíamos cosas raras. Y después derivó en una parodia que quisieron hacer. Toda la semana me estuvieron pegando. Pero sé que lo hacen con humor en el fondo. Que decían que yo tenía aires de divos, que quería letra, que estaba subido un caballo. Que quería por poco langostino jumbo y uvas peladas. Y agua a 20 grados porque si no, no hacía la nota. Cosas que en la práctica no sucedieron lo más mínimo. Simplemente no cumplieron con una cosa y terminamos saliendo y punto. Lo que estaba pautado, doctor, era que estuvieran los dos en cámara, los dos en vivo en esta especie de sketch. ¿O era una nota, una entrevista? Sí. No, no, era una... No sé qué formato le iban a dar, pero sí, obviamente íbamos a estar los dos. Pero, a ver, no es un tema de protagonismo. No es que ahora quieren hacer el tema de que busco protagonismo. En lo más mínimo, si yo en un momento le dije a Andrea, terminá de hacerla vos sola. Y dijo, no, la idea, yo no quiero salir en esta nota sola porque estaba pactado de otra forma. Entonces, el mismo director, Carlos Olivieri, tuvo la gentileza de pedirnos disculpas. Nos acompañaste a la puerta y nos dijo, les pido disculpas en todos los idiomas porque esto no se hace. Y después Mariano en privado también. Por eso después llama la atención como Gustavo sale a pegar cuando no tenía muchos sentidos y saben que se equivocaron. Es más simple reconocerlo y listo. Juan Pablo, vos decís que después se encargaron durante un par de días de pegarte. Decí la verdad, confesá la verdad. No podés decir que te divierte o lo tomás con humor si te están pegando tres días seguidos. A ver, Dani, vos me conocés, me has hecho muchas notas. Jamás hemos pedido ningún tipo de condicionamiento, jamás hemos pedido aire de divo, de nada. Le ponemos el pecho, los que tenemos la suerte de poder comunicar nuestro trabajo a los medios. Por eso, cómo tomar las críticas después. Esos días que te criticaron mucho. Sinceramente eran críticas en realidad que eran más que una publicidad que otra cosa. Así que la verdad, Gustavo, se lo agradezco. Pero no, lo tomo con humor, sinceramente. Porque dentro de todo es un programa de humor el que estaban haciendo. Así que lo tomo con humor. La verdad que me preguntaban recién fuera de cámara si iba a iniciar algún tipo de acción legal contra Gustavo, contra Mariano. Y la verdad que son dos locos lindos, cuasi inimputables. Entre los dos lo digo en buen sentido, porque Mariano lo conozco hace muchos años. Y lo tomo con humor porque dentro de todo es un programa de humor. Así que seguramente nos vamos a poner de acuerdo para poder hacerlo en otra oportunidad. A mí me llegó otra versión. El enojo había sido porque te habían sacado la letra vos. ¿Ah? ¿Puede ser? No, en absoluto. Que se quedaba la letra para Andrea y que vos no. No, no, en absoluto. Yo hasta en un momento le dije si lo quería hacer ella sola, ¿no? La verdad que no tenía la más mínima intención de buscar la letra o no. Me parece que, obviamente la figura es Andrea, está fuera de discusión. Pero Andrea no quiere ir a un programa a hablar en vivo sola. Y me parece que hay que respetarlo eso. Si se pacta eso y te dicen no quiero hablar en vivo sola. Y en eso se había quedado con la producción. Tiene todo el derecho del mundo a plantarse. Pero como vos vas a ser el copertagonista de la serie que ella va a ser, a lo mejor medio como que te impresionó esto de llegar y no tener tu letra. Digo, no sé. ¿Cómo metés fichas, Marcelita querida? Me pagan para eso. Escuchame, escuchame, Marce. No, la verdad que no. Si querés preguntármelo cuatro veces más te voy a decir lo mismo. La verdad que no. La verdad que tengo muy buena relación y lo pedí en lo más mínimo tener letra. Y ahora te vas a sacar una foto con Yudica porque tengo entendido que va a ir. Mariano tengo entendido que venía, sí. Es muy amigo de Martín también. Yo a Martín lo conozco también hace muchos años y es un placer estar acá. Mirá. No, pero está todo bien con Mariano. Mariano es un loco lindo. Con Mariano es imposible enojarse porque es un loco lindo que sale con unas cosas que son insólitas. Sí, la realidad es que como, a ver, al ser un sketch, generalmente, y esa es la forma de trabajar en la peluquería, es que dan un guión y a partir de eso uno lo trata de respetar como puede. No significa que lo tengan que decir exactamente como está en el guión. De eso se trata el sketch en sí, no que es una entrevista. Pero lo que no coincide con lo que está diciendo usted es justamente que, a ver, en la producción lo que habían dicho era todo lo contrario, que ella sí, Andrea del Boca, sí quería salir en el programa, pero se retiró porque usted le dijo que se retire. ¿Te cuento? Porque no tenía letra. No, pero te explico cómo es. Primero, como vos decís, lo del guión, es verdad, te dan un guión, te lo tienen que mandar dos o tres días antes para más o menos tener idea de lo que vas a hablar. No podés salir un segundo antes a hacer una cosa de una improvisación de una novela. Así es el funcionamiento. Eso es verdad, vamos por parte. Y después, yo mismo le dije a Andrea, si querés hacerla, lo que pasa es que ella no quiso hacerla de esa forma y nos fuimos por eso, pero no es que se buscó ni participación, ni un aire de divo. Ustedes me conocen, chicos, yo jamás puse ningún tipo de acondicionamiento de nada. Lo que pasa es que es más fácil, y ahí estábamos, mirá, Carlos Olivieri, Andrea del Boca y quien les habla. No había otra persona. Cocosil estuvo un segundito, subía y bajaba. Nadie más participó. Pregúntenle a Carlos Olivieri, que tuvo el buen gesto de pedir disculpas realmente para todos. Y él mismo dijo, chicos, no lo hagan porque es una falta de respeto lo que hicieron. Ahora, después es más fácil tapar un error, que no tiene nada malo equivocarse. Yo también, laburándome, he equivocado varias veces y lo asumo, no tiene problema. Pero es más fácil echarle la culpa al invitado y hacer una parodia con que busca letra y protagonismo. Y joden con eso, cuando en el fondo saben que no es así. Bueno, Juan Pablo, entonces es que... Si las veces que hemos hecho notas con ustedes, nunca pasó eso. Nunca llegó el guión. Hemos hecho móviles, programas en vivo, en piso. Alguna vez, de todas las veces que ustedes me han hecho alguna nota a mí, o los chicos que están acá como productores, que los tengo acá al lado, yo he pedido algún condicionamiento, esto no, no me preguntes esto, traeme un helado de chocolate con almendras, es ridículo. Yo no tengo el dedico, soy un tipo que labura como loco todos los días en su vida y no es cierto eso. Juan Pablo, este guión, entonces, que teóricamente... ¿Con quién habló? Con Fabián Araujo, ¿cómo estás? Disculpame. ¿Nunca llegó este guión? ¿Qué tal, Fabián, cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Nunca llegó este guión o llegó lo habían leído y no les gustó? ¿Cómo fue? Eso no me quedó claro. Mirá, jamás, te lo juro por mi hijo esto, jamás en la vida nos mandaron absolutamente nada. Al llegar nos dijeron, mirá, vamos a hacer una novela, vamos a recrear un sketch y en el momento de entrar, mirá, estaban poniendo el micrófono, salieron con el sketch y la verdad que Andrea no quería hacer un programa así, porque no estaba pactado, no sabíamos ni lo que era el guión. Y es lógico, vos, a ver, cuando vos te invitan, Fabián, a una casa, si te sentís cómoda y te hace sentir cómodo, te dan ganas de quedarte. Y si te cambian las cosas, con buena educación te va. Pero se han llegado a decir que hubo peleas, insultos, empujones, gritos. Cocosili se aclaró, lo aclaró perfectamente. No hubo el más mínimo, ni se levantó el tono. A mí no me van a ver nunca levantar el tono ni levantarle la mano a Cocosili, que puede ser mi padre. O sea, me parece que no... Yo soy un tipo educado, no me manejo así. Bueno, a ver, Juan P, tenemos la nota de Gustavo Sofovich, que es muy breve, que nos gustaría que la compartas con nosotros. Señor director, por favor. ¿Qué pasó el otro día con Andrea del Boca y con Fiori Velo? La verdad, ya el tema está terminado. Seguir hablando de este tema es darle la necesidad de entidad a... Ya creo que da a ellos dos, porque tanto Andrea como él tienen la culpa. Andrea también es culpable de dejar a sus compañeros, de trabajo a compañeros que tienen la misma profesión, lo dejaron de dar, pero ahora el tema ya no va para más. Es darle mucha entidad a alguien que no se le merece. No es de nuestro ambiente, no trabaja, no nos entiende, o viene a hacer su negocio. Y su negocio es otro, no es entretener, a estar de ahí. Él viene acá, va a hacer uso y abuso de otras cosas. En un momento decías que era un payaso. No, no, es degradar a los payasos. No puedo degradar a un payaso. Eso ya lo dije y lo sigo diciendo. Mis hijos me cag***, pero yo no puedo hablar de los payasos tan mal. Los payasos son seres de luz. ¿Y Fiori Velo? Gracias. Quedó claro, me parece. Chau. Ahora, yo escucho la nota y me pregunto, ¿no le habrán dicho otra cosa, Gustavo? ¿No le habrán querido subsanar el error? Yo no tengo un monitor acá, escuchaba, no sé si era Piti Álvarez o no sé quién es el que estaba hablando, pero no se escuchaba bien, no se entendía. Pero me gustaría tener un monitor para ver si, bueno, no hay monitores acá, pero no se entendía muy bien. Se ve que capaz, no, no, no sé. Yo creo que lo que le he dicho a Gustavo es totalmente diferente a lo que vos estás diciendo. A ver, yo no fui testigo, no sé si realmente hubo un error y él se sintió, conociéndolo, su producción, habrán querido tirar un poquito de agua para apaciguar el fuego y quizá tiraron la excusa para tu lado. Mirá, yo creo, lo mismo que vos, lo mismo que vos, exactamente eso creo que pasó. Él no estuvo ahí, ahora hablo con respeto, por más que él me diga, payaso, yo sé que en el fondo tiene buena onda, si en privado me están invitando incluso a participar del programa en la semana. Creo que yo lo tomo con humor, no soy un tipo agresivo, ni ustedes me conocen, no me sumo a esto. Le pongo humor, por más que digan esta boludez, porque no es otra cosa que una boludez. Y él no estuvo, o sea, habla por lo que le contaron. El único que estuvo es Carlos Olivieri, que no habló, y Andrea y yo. Y Carlos Olivieri nos pidió perdón en todos los idiomas, porque sabe que esto no se hace, y a él le cambian las cosas para no asumir un error de producción. Entonces me parece que no está bueno eso. O sea, si te mandaste un problema, asumí el problema y ya está, y pedís perdón y no pasa nada. Pero ahora, echarle la culpa a los invitados que fueron de buena fail, y a un minuto antes le dan un guión de una novela que nunca la vieron en su vida, no queda mal, no queda bien. Los que estamos en la televisión sabemos que si un invitado se te va dos minutos antes del aire, entraste en caos. Mi amor, si te maltratan yo me hago lo mismo. No, ya sé, ya sé, por eso. Pero no puedo. Puedo terminar, y al mismo tiempo uno entiende que darte el guión dos minutos antes también es una falta de respeto. Totalmente. Digo, me parece que ambas partes, de la misma manera que él te dice, que decirte payaso es faltarle el respeto, y vos le decís Piti Álvarez a alguien que tuvo un problema y un vínculo con adicciones bastante grave, digo, me parece que es bastante chicanero y feo de ambas partes la situación. No, yo no le digo digo, lo digo con humo, porque la verdad que no se entiende nada. Sí, lo digo y me hago cargo plenamente. A mí que me digan payaso la verdad que no me afecta a lo más mínimo. A mí me conoce mucha gente, sabe cómo trabajo. Yo no soy un payaso, pero si él lo toma así, yo no voy a salir a retrucarle, ni tengo un problema personal con él en lo más mínimo. Lo vi dos veces en mi vida, sí traté al padre, de hecho practicaba tiro el padre conmigo, en un polígono privado, practicaba tiro conmigo, y tengo un gran respeto por el apellido que él tiene en los medios. Yo con él personal no tengo nada, no tengo ningún problema, y me siento a tomar un café cuando quiera. Él se suma a un problema de agresión que no corresponde. Juan Pablo, pasando a otro tema, ¿cómo está la causa de Andrea? Sí. La causa de Andrea está muy bien, por suerte la causa judicial está encaminada, esperando a ansiosos el juicio oral, en breve tiene que haber resultados de ese tepo. No doy más para que empiece el juicio oral de una vez, pasar de los tiempos políticos de este país, capaz todo el mundo te dice, bueno, ahora le va a ir mejor, porque capaz con el cambio de gobierno, si sucede eso, va a ir mejor. Ojalá que al margen de gane quien gane, sería bueno, sería muy bueno, que esto no se irima en un tema político, que se irima en la justicia, que el juicio pueda empezar de una buena vez y mostrar que la verdad que ella no tiene ningún tipo de responsabilidad en esto, y que es la mezquindad política de un lado y de otro que agiganta una grieta que no tendría que existir más, usar gente conocida para pegarle de esa forma. Bien. Juan Pablo, querido, gracias, pásenlo lindo. Andrea, no va al casamiento, ¿no? No tengo idea, no hablé hoy con eso. Ah, no, no, digo, capaz que le invitabas, que eso, para no ir solo. Claro. En pareja. No, yo estoy solo y muy tranquilo, Su, pero... Escúchame, uno puede ir a un casamiento con un amigo o una amiga. Si querés venir, Su, cuando salí del programa, te espero acá en la puerta. Me voy a comer a la casa de mi amiga Eli y Javi, que me están esperando. Ya deben haber empezado. Pero yo no tengo problema. Pero después de comer, te esperamos, Su. Sí, si me dijeron lo que me dijeron con Hernando Andrés, no quiero ni pensar lo que me pueden llegar así con vos. Te mando un beso, te quiero, cuídense y felicidades. Chau, chau. Adiós. Gracias, muchas gracias. Chau, 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 chau. Imaginá, pongo una foto. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a darle la bienvenida a la señora Adriana Aguirre. Bienvenida. Hola. Hola, Adri. Larga el teléfono y aplaudíme. Mi amor, que miro todo, yo veo... Bueno, nos sorprendiste mal. ¿Por qué? Y, bueno, por tu separación. Fue una sorpresa, pero... Esto fue una verdadera separación. Esta es la separación que debió haber sido por ahí en otro momento. En el 2009, yo estaba en el 26 y 2010, Canal 26, y ustedes ahí se separaron en vivo prácticamente. Te estoy hablando del 9 y del 10 que yo protagonicé porque sí, ¿te acordás? Sí, sí. Pero yo siempre aposté al matrimonio. Sí. Entonces, lo que me dice mi psicóloga es que los dos, ambos dos, nos expresamos mal siempre. Estuvimos en una crisis de separación no una vez, dos y tres veces. Entonces, crisis de separación, pero él seguía viviendo, igual que yo, bajo el mismo techo. Entonces, eso no es una separación. No, claro. Una separación realmente es la que hay ahora. ¿Dónde? Probablemente intervengan abogados también, si no nos ponemos de acuerdo los dos. Esperemos que no, porque los abogados se llevan mucho dinero y la verdad que ha costado mucho sacrificio. Hablamos de 25 años, ¿no? Claro. De matrimonio de pareja, nos conocimos en junio de 1994 y ya el primero de diciembre, Moria Kazan es testigo, porque pasamos la Navidad de esa Navidad en su casa, cuando ella estaba con su ex también. Me aconsejó muy bien varias veces Moria, ¿eh? Me aconsejó. Y porque tiene experiencias, dos experiencias, te diría iguales o peores que esta, ¿no? Donde de pronto descubrís que tu marido tiene un amante hace ya bastante tiempo. Y bueno, y esto fue lo que me pasó a mí. Yo la escuché a la señora que es ahora la supuesta novia de tu ex. No, de supuesta nada. O sea, no hace falta utilizar la palabra porque es lo que es. Bueno, para mí fue muy doloroso. Ayer me puse de pie, ayer me levanté y hoy estoy de pie, digamos, ¿no? Hoy estoy clavada en mi lugar, pero lloré. El día que se fue de casa, que agarró toda la ropa, toda, absolutamente toda, y ya estaba planteada totalmente la separación, o sea, no hay vuelta atrás, ¿se entiende? Sí, 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 claro, claro. ¿Y por qué se llantó? ¿Porque quedabas sola? ¿Por lo que te había hecho sufrir? Por todo, por todo. Por la mentira, ¿no? La mentira, la traición, la angustia de recibir la apuñalada en la espalda por quien menos lo esperás. El conocernos tanto, tanto, y no haberme dicho, este, mira, necesito hablar con vos. ¿Viste? Me pasa esto y esto y esto, conocí a una chica, no sé, estoy enamorado. Cuando yo le hice el planteo, mira, primero privilegié mi trabajo. Esto viene desde enero de este año. Nos conocimos todos el 25 de diciembre de la anterior, ¿no? Cuando nos reunió Torri, que es el productor de la super revista y de la misma que vamos a repetir esta temporada, dado el éxito que tuvo. Nos reunió a todos y bueno, y ahí nos conocimos con el grupo de ventas y en el grupo de ventas estaba esta chica. Salen a vender por los hoteles y salen normalmente con figuras, o sea, pueden salir con Ricardo García, pueden salir con uno o con otro. Y a Ricardo le tocó esta chica. Supuestamente una de las bailarinas me dijo, mira, el tema es que ¿Ustedes están separados en serio? Le digo, mira, estamos en una crisis, estamos mal, la verdad que sí, que estamos separados. Una bailarina. Me dice, ah, con razón. Dice, si está saliendo Ricardo con Mari, yo no entendía cómo podía ser. ¿Pero eso te lo dice en el verano? En el verano. En enero. Y se lo dijeron a Torri, Torri lo dijo en el programa de memoria. Se lo dijeron a Torri dos bailarinas distintas. Entonces vengo tragando desde... Ah, sabés desde el principio. Y tenía que terminar la temporada porque se termina el negocio, el negocio era excelente, llenando todas las funciones. Termina esto, y como yo no tenía ninguna certeza, solamente Chus Meríos, y él no daba ninguna señal de alerta de nada, no daba ninguna pista de nada. Me creía. Digo, habrá sido una macana que inventaron, ¿viste? Que inventaron para intentar hacer prensa. Para la bailarina, ponele, para intentar hacer prensa. ¿No era de llegar tarde, de faltar a una reunión? Prolijo. De decirte ahí voy y no llegar. No, no, desprolijísimo. No, no, prolijo dije yo. Ah. No, en cuanto a los horarios, llegaba a violar. Delijo con la mentira. Claro, claro, exacto. Claro, prolijo con la mentira en ese momento. Claro. A medida que pasaba el tiempo fue desprolijo. Bueno, entonces nos fuimos a las Termas de Rigondo, estuve 20 días en mi casa. Temporada. Me contrataron una temporada atrás de la otra. Bien. Éxito también, con Tristán, impresionante. Bueno, era tan bien lo que nos iba, que ahí, ahí ya gente de la calle, e inclusive ahora en Instagram, yo recibo mensajes, lo que vos decís es cierto, los vi pasar por mi casa, agarrados de la mano, agarrados de la mano, y ella lo peleaba un poco y le soltó la mano. A lo que yo, después que había pasado toda esta cosa del blanqueo, que esa misma noche no aguanté, cuando llegué y bajé del avión. ¿Te preguntaste? Dejé las cosas en mi casa cuando terminó la temporada. Para lo cual, cuando termina la temporada, antes de terminar la temporada, esta chica se pelea con el productor, o ambos dos, y se va, se va a Mar del Plata, que no sé si se fue a Mar del Plata, o se quedó en Buenos Aires. No me consta eso. Se fue a Mar del Plata, supuestamente. Entonces, ¿qué hace Ricardo? Que a mí me llamó la atención. La sigue. Dos días después, renuncia a la temporada. No. Le digo, Ricardo, falta una semana para terminar. Te lo pido, por favor. Yo le dije, a todo esto, la chica esta nos cocinaba. ¿En termas? En termas. A los dos. Mira, a los dos. A los dos. Nos cocinaba, no sé si cocinaba para la gente. ¿De enemigo adentro teníamos? ¿Vivían ustedes? No, no, no. Vivíamos en un apart hotel, para todo el elenco, ¿sabés? Y seguíamos compartiendo el mismo techo con Ricardo. Si bien teníamos habitaciones diferentes, porque eran dos ambientes, y él tenía su cama y yo la mía, estaba con el mismo techo. Adri, ¿qué te decía cuando le preguntabas? ¿Qué te contestaba él? Mirá, yo sabés lo que hacía, como ya me lo habían dicho varios transformistas, imagínate que la humillación que sufrí yo, porque ahora lo puedo decir, ya va a pasar. De parte liberador que lo digas. Y estoy de pie. Claro. Para mí la televisión siempre fue una catarsis y nunca oculté cosas y dije lo que me parecía. O sea, algunas veces bien, otras veces mal, pero dije lo que me parecía. Entonces, cuando bajé del avión y me fue a buscar un productor, que mandó el productor de allá de Termas, me fue a buscar por las dudas si él no venía. Me fueron a buscar a Aeroparque y él apareció igual. Upa. Entonces, todo tranquilo, subimos al auto, al domicilio. Bajamos las cosas, me ayudó a bajar todo, hasta ahí va todo bien. Bueno, yo estaba, me acuerdo, como si fuera hoy en la cocina, esto no lo conté, mirá. Estaba en la cocina y estaba preparándome un café y un jugo y qué sé yo y me dice, ah, escúchame, por ahí vengo tarde hoy o a lo mejor no vengo, me dijo. Pero vos no te preocupes, está todo bien. Claro, estando de gira, era más difícil hacer ese tipo de cosas. Acá en Buenos Aires, se ve que la chica se había quedado acá, en Buenos Aires. Después me enteré que tiene una hermana que vive en Mataderos, ¿sabés? Yo prefiero no nombrar a la gente. Claro. Chicas que no están chicas, una mujer joven, pero no es una chiquilina. 48 años. Claro, bueno, es una mujer joven, obvio, pero tampoco es una mujer joven. No es para decir una chica tampoco, claro. No, 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 no me cambia por una de 20, digamos, ¿no? No, pero no es cuestión de cambiar, pero viste, cuando uno dice chica, No, pero por ahí, pues si te cambió un tipo grande que tiene 66 años, por una chica de 25, 30, ponele, bueno, tiene complejos de juventud, no sé, quiere recuperar la juventud, o sea, tiene otro tipo de explicaciones. Claro. Acá, cuando yo le pedí explicaciones, me dijo, ¿qué te dijo? No sé lo que me pasa. Digo, ¿cómo no sabés lo que te pasa? Parece que estaba hablando con un chico de 10 años. ¿Vos crees que está enamorado? Puede ser que se haya enamorado deslumbrado. Le pregunté, le dije, ¿estás enamorado? Porque si estás enamorado, hasta lo puedo entender y justificar mejor, ¿estás enamorado? Y me dice, no, es que no sé, es que no sé. La respuesta era no sé. Adriana, de las tantas crisis que ustedes tuvieron, porque tuvieron varias, de las que hemos sido testigos a la televisión, como usted decía, ¿es la primera vez que es por una mujer o por un tercero implicado? Sí, es la primera vez, la primera vez. Nosotros hemos tenido conflictos como cualquier pareja, algunos más que otros, puede ser, pero conflictos realmente como cualquier pareja. Ahora, yo, y lo tomo y lo asumo como responsable, siempre quise volver porque a mí me parece que lo primero que debía defender era el matrimonio. ¿Por qué? Mi mamá se me murió el 26 de marzo. Tiene doble de la hora. Mi mamá se me murió. Antes había fallecido mi papá. ¿Vos te hermanos? Me queda mi hermano que vive en Brasil porque hace años que vive en el exterior. Primero en Londres, él es ingeniero en sistemas y todo eso. Está con Hewlett Packard ahora. Dije la marca, perdón. Bueno, en Brasil. ¿Y estás sola vos? Tengo mi hermana, pero mi hermana viaja mucho a Rosario y prácticamente no está. Yo no tengo familia. Tengo mis dos primos. Para mí, él era mi familia. Claro, sí. Entonces, este, va. Es la familia que uno, mientras vos te repones, es la familia que uno crea con su pareja. A veces con hijos, a veces sin hijos, pero es la familia que uno creó. La otra sigue haciendo su vida. Hermanos, padres, siguen haciendo. Es la familia, pero cada uno con quien compartís. Cada uno tiene su tribu. El minuto a minuto es con la que vos entablas la relación de pareja. Fíjate vos que nosotros, gracias por dejarme, porque no quiero quebrarme, este, cuando yo me caso con él, me caso muy joven, te imaginás. Hace 25 años y cuatro meses me caso muy joven con él. Entonces, vos la remás de una manera, si bien estoy bien y me siento, me siento vital y me siento fuerte y me siento como para empezar de nuevo, porque hoy estoy de pie para empezar de nuevo, este, siento que entregué parte de mi juventud muy grande. A mí me preocupó la parte económica tuya, ¿sabés? Siempre. Bueno, eso se va a arreglar. Ese departamento, eso se va a arreglar. Estamos casados. Departamento de la calle Beruti, yo era cronista y te iba a hacer notas ahí. Así es. Y yo, estoy en el medio hace casi 29 años. O sea, que ese departamento yo te lo conozco vos con otra administración. No hay adentro, te quiero decir. Me acuerdo la barra que tenías para hacer gimnasia en el balcón. Mirá cómo me acuerdo. Sí, exactamente. que él no te lo compró eso, eso es tuyo. No lo vamos a hablar de esas cosas, pero digamos, eso lo vamos a arreglar. Porque según me dice él, me dice, no te hagas ningún problema, si a mí me pasa algo queda todo para vos. Y en realidad la ley dice otra cosa, ¿viste? Porque él tiene un hijo, tiene un hijo, al cual le corresponde una parte. A mí me gustaría a esta altura, esto lo vamos a empezar al revés. O sea, primero blanquear bien la situación económica, lo que tienen. Y luego, primero, y luego decirle, ahora te querés divorciar porque te querés casar con esta chica, porque reconoces que estás enamorado, o a lo mejor esta chica no va y encontrás otra y no sé. Lo que fuere. Lo que fuere. Pero hacer la división de bienes. Hacer los papeles. Eso primero. Pero después, después que esto está hecho, vos podés hacer la segunda parte que es el divorcio vincular. ¿Entendés? Y entonces ahí se termina todo tipo de relación. Pero, si no, seguimos como socios. ¿La comercial? Sí, si no, seguimos como socios. Lo cual... ¿Tenés ganas de seguirlo viendo? Mirá, por el momento no puedo ni pensar en eso porque tengo que pensar que él se fue de mi casa en una nube de lágrimas mía y está ahí atrás está Lulian que es mi gran amiga y aparte psicóloga ahí atrás que me acompaña a todos lados y es un gran sostén. Claro, Una compañía terapéutica. En cierta forma porque me da muy buenos consejos porque está en el tema. Adri, más ahora es Mar del Plata que vas a hacer temporada, tienen una casa en común y él también. No, 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 a él, el productor dada la situación como está planteada ya le alquiló un departamento para él solo. o sea que yo llego debutó el 20 de diciembre con Torri no sabes la contención que ha sido para mí Torri que realmente por ahí hay cosas que la televisión da una imagen y después cuando conoces a la persona tomás realmente dimensión de la otra imagen y del Mago Black que personas maravillosas y de la hermana del Mago también me han contenido muchísimo bueno y yo voy a ocupar el departamento de Avenida Colón ¿entendés? Entonces cuando él venga acá a Buenos Aires porque hay cosas de negocios que hay que aclarar o yo voy para otro lado me voy a la casa de mi amiga Lulian o él irá para otro lado pero ya no podemos compartir el mismo techo porque ya la separación no corresponde la separación está planteada claro no corresponde ya ni legalmente corresponde claro bueno ¿tenés abogado ya? bueno siempre se pone gente en contacto ¿cuántas materias te quedaron para recibirte de abogada? sí bastante como 10 o 12 ¿10 o 12? ¿con toda la chorrera que es derecho? sí claro no es tanto sentate y recibiste de abogada y claro te tenemos en los medios ya no como la actriz la BD como la doctora Aguirre mira pero en un año en un año y medio ya en total la chapa de Adriana Aguirre la tenés y te venís con el título y no es mala idea te digo porque serías una abogada popular tipo burlando pero claro claro eso sí no es mala idea poner un estudio asociarme con un estudio yo siempre no había entrado a la tele en el medio y yo leía las revistas me encantaba Radio Holanda hablaban de que vos estabas en tu mejor momento como BD y que estudiabas Derecho exacto por eso sé que no te faltaban tantas materias no, no me faltan tantas pero bueno, nada tengo que terminar no tengo título yo no hablo de que tengo título por eso no lo tengo recibiste y después ¿sabés qué? te está luciendo a alguien y me imagino lo mejor para vos gracias mi amor este verano entonces a Mar del Plata a ver la super revista en el teatro La Campana con Torri Adriana Aguirre Black el mago Black y un gran elenco y un beso grande a mi mexico esteticista el mejor Néstor C de Estética Aire vamos a estar con los móviles si Dios quiere desde Mar del Plata y de Carlos Paz hagamos la menor publicidad al otro espectáculo bueno, división de espectáculos también hay que hacer bueno, muy bien vamos a la nota de Julieta Val y Roberto Peña una pareja maravillosa muy consolidada que ya están pensando en la descendencia así que bueno no hablo más vamos a escucharlos ahí que pareja más hermosa él es nuestro de Canal 9 no, él es mío ay, qué linda ¿lo mirás todas las mañanas con Ariel? todas las mañanas me levanto prendo y a veces también hago choreos tipo le digo a Ariel que me mande una torta mi cara de enamorado siempre siempre la verdad que nos sentimos afortunados y vos sabés que hay algo que a veces lo voy a decir que es como una confidencia o infidencia pero es que nos dicen muchas parejas amigas o gente que nos conoce que se ve poco lo que tenemos y a uno digo te pone feliz también te pone alerta porque decís hay que cuidarlo y tenemos que estar atentos pero la verdad que felices de estar viviendo este momento fueron a ver a Santiago los dos ¿no? ya ¿cómo está? estuvimos estuvimos yo pienso que obviamente dentro del lugar a donde está dentro de la edad que tiene dentro de toda la trayectoria digamos que tiene desde su lugar de salud está bastante bien obviamente no está en su casa Pancho escribiendo y tomándose algo que le guste y comiendo una comida rica no, así no está ¿la gravedad es tal como se dice? yo lo vi ¿cómo lo viste vos? yo lo vi bien charlamos un montón sobre todo con Robert que habla mucho contanos ¿qué te di? no, estaba de la vida misma de cosas de la gente que venía a visitarlo de quienes quería que lo visitaran estuvo estaba Carmen también en el momento que nosotros fuimos a a verlo y es muy es muy tierno ver esa relación que aún mantienen cosas que me ha contado Juli de mucho tiempo del cuidado de ella hacia él y de la forma en que le está continuando a ver levantate tal cosa limpiate correte el pelo y lo atiende y lo mima muchísimo ella habla muy o sea como que te quiere muchísimo a vos Carmen y está bien supongo que sí yo la adoro o sea ella pasa por sus momentos sus estadios como todas las personas supongo pero sí hay un amor muy intenso ¿con Fede hay charla o no? no no ¿pero todo puede en el futuro sanar o no? no sé Dios dirá pero yo estoy bien como estoy mira bueno muy bien perdón no escuché lo que me decían ¿de qué? una nota Karina ah bueno obviamente los problemas familiares existen y se solucionan si hay buena voluntad de ambas partes vamos a la nota de la linda Karina Gelinek dale Karina Gelinek ¿cómo le va? tanto tiempo de tu casa que no nos vemos hola 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 quería preguntarte porque vos fuiste testigo de esa mesaza que armó explotó todo por los dichos de Mirta Legrán me sorprendió y a Polino también nos sorprendió como que dijo que no había presupuesto para hacer Mar del Plata ¿viste? pero bueno Mirta es así es ingenua es inocente a veces dice cosas y es sincera o sea no tenemos por qué juzgarla ¿qué te dijo Mirta después de la pausa? no nada no voy a decir qué dijo queda entre la mesa y la gente que está ahí yo no soy buchona ¿está noviando Karina Gelinek algún empresario algún ayudante contador notero camarógrafo ¿qué está rumbeando? ¿qué está viendo? sola ¿vos sabés? ¿por qué? muy exigente muy buena pregunta conozco gente así pero no me llama la atención no te llega no sé estoy soltera por ahora ¿tienes ganas de enamorarte? con tenga que ser Dios sabrá no sé no es que busque enamorarme y eso estoy bien ¿entendés? me divierto no doy explicaciones a nadie la paso bien ¿estás testeando? digo está con algunos chicos viendo a ver si están si se enamoran o no si salgo con gente me divierto obvio si pero no no te voy a meter debajo de mis sábanas no yo tampoco dije nada no sepa lo que hago no no ay un beso a Susana le dejás un segundo un segundo a Bubenza como se te mete debajo de la sábana de la almohada todo quiero mandarles un beso muy grande a un pueblo que tuve el placer de conocer hace unos años Moiseville Moiseville está al norte de la provincia de Santa Fe es el primer asentamiento judío en la Argentina hoy fue una gran fiesta y tengo muchísimos amigos ahí la familia Falcoff los Epstein es Epstein digo bien los Adler pero a todos besos y abrazos a Esthercita a Mati a Jorge a Poli pero en especial a mi querida Sarita para vos Sarita un beso grande y a todo el pueblo que ha sido un muy buen festejo un hermoso festejo en el día de hoy bueno nos vamos a ir si se van a ir a comer ustedes en reunión de producción hasta las 12 de la noche si ustedes en reunión yo me voy nos despedimos hasta mañana y les recuerdo mañana a las 7 de la tarde por el tema del debate corrimos un pedacito así el debate puede ser transmitido por este canal un beso grande hasta las 7 de la tarde de mañana can implacables y lógicamente por el 9 chau chau el día de hoy que no 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 ¡Suscríbete al canal!